Para contribuir en la reducción de la anemia en los escolares, 3.519 instituciones educativas recibieron 250 toneladas de arroz fortificado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través del Programa Nacional Cali-Guarma. A través de un programa social tan importante que llega diariamente en Junín a más de 168.000 niños. Tras los rumores en padres de familia, el MIDIS descartó la entrega de arroz de plástico en desayunos escolares. Esta mala información se habría dado tras notar algunas características distintas al arroz común. De repente algunas observaciones que pudieran darse por algunos padres de familia es por desconocimiento de lo que es el arroz fortificado u otro alimento fortificado. El arroz fortificado, como ustedes han podido observar hoy en el establecimiento del proveedor, reúne todas las condiciones, cumple las especificaciones técnicas de alimentos y básicamente se ha diferenciado. El grano símil con el grano normal del arroz, por lo cual quizá por esa falta de desconocimiento los papás hayan observado. Tras la inspección al almacén de productos de Cali-Guarma, el representante de las APAFAS a nivel regional, Javier González Soto, corroboró que el arroz de plástico se trató de una falsa alarma. El presidente de San Agustín de Cajas, con lo que los padres decían que hay arroz plástico, etcétera. Yo estuve hoy día, ayer no lo pude, hoy día estuve en la mañana con los padres de familia, el director, etcétera, y con presencia de los funcionarios de Cali-Guarma, tomando el arroz que está en los almacenes de esa escuela, volver a hacer el preparativo y la explicación que han dado los técnicos. En esa medida se ha llegado a la conclusión de que ha sido una falsa alarma, una falta de información. Asimismo, estamos viendo ahora en este almacén que tiene características muy, muy apropiadas de higiene, de presentación, etcétera. Los encargados aseguraron que este grano fortificado es un producto similar al grano de arroz. Sin embargo, los que son distribuidos están elaborados con harina de arroz, fortificado con vitaminas y minerales y agua, formando una masa. Esos agregados no alterarían su contenido de manera negativa. Normalmente, cuando estábamos en la escuela, en el colegio, es un arroz inflado que sale, con ello está cocido, acá vemos blanquito diferente, un poquito el colorcito es más blanco. Entonces, este es el arroz que tiene vitaminas, minerales, principalmente hierro y zinc. El arroz fortificado cuenta con 10 micronutrientes, vitaminas A, B1, B3, B6, B12, D, E, ácido fólico, hierro y zinc, para disminuir los indicadores de anemia y desnutrición crónica infantil y reducir el riesgo de sufrir enfermedades. Es un producto de dudosa procedencia, hoy día lo hemos demostrado, es un producto que cumple, como repito, todas las características que garantizan que ese alimento es de beneficio a la salud de los niños.